¡Suscríbete al canal! 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 Por segundo Igual esto es mejor, ¿no? Tanto quita el fuego como para one-shotearte O sea, simplemente tocándolo ya te mueres Qué cosas, ¿no? Ah, muy bien Ah ¿La plaga es sangrado? F por el objeto rojo que me habían dado, tío Bastante F, ¿no? Bah, me habían dado un objeto guapísimo La planta esa, tío Bah, no pasa nada Una barra temporal que ha causado una muerte Buen ítem Este era el de la fortuna, ¿no? No hay dinero Toma Creo que lo bueno del sangrado con respecto al veneno Es que el veneno no mata El veneno deja a uno de vida, creo En cambio, el sangrado sí mata Corregidme si me equivoco, ¿vale? Torreta y cofre Oye, ¿van a salir enemigos o qué? Voy a farmear un poco, ¿eh? Pero si salen enemigos Si no, no puedo Escúchame, ¿van a salir enemigos o qué? Gracias Entonces, todas mis habilidades que aplican veneno Ahora aplican sangrado, ¿no? Eso capaz que se ha roto, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo Estos tíos que son aéreos ¿Cómo coño los enfrento? Si no con el escupitajo normal ¿Por qué no llego? Si, el personaje mete unas hostias Que esté loco, ¿eh? ¡Más sagrados! Más daño a jefes ¡Vámonos! ¿Por aquí me había dejado algún cofre? Por aquí yo me dejé algo, ¿no? No me acuerdo, tío Creo que no Vale, tronzanador No está mal No sé si hay secretos en este mapa Lo desconozco, la verdad ¡Ah! Son dos cosas distintas ¿Habéis visto? Son de dos colores Está el sangrado Y está la plaga Ah, pues está bastante guay Eso Son dos debuffos Completamente diferentes Está tontín Ya veréis al boss Como no los murfeamos Vale, entonces Es un dron de Artillero Otro dron artillero Para ser chatarra No quiero nada Vale Podría ir al boss ya Tengo la costumbre De pulsar el correr Después de hacer el dash O sea, el shift Y no hace falta El shift ya te activa la carrera Pero bueno ¿Ves? Este boss aéreo Como lo enfrento, tío Si no es tirándole cosas Bueno, supongo que puedo saltar Ah, no Lo puedo Vale, cuidado, eh Cuidado Los drones me facilitan mucho el combate Grande los drones Cuatro drones en primer nivel Hola Vale, ahora farmaré un poquito A ver si me dejo cosas Mira, me he dejado algo allí Al fondo Que creo que es una torreta Si no me equivoco Y no sé si arriba Me habré dejado algo Abajo Me habré dejado algo Hay un cofre ahí Vale Probabilidad de bloquear Daño entrante No está nada mal, eh Me falta algo Por el mapa Maybe Puede que ahí arriba haya algo, eh O sea que me estoy dejando algo aquí arriba Por allí No Allá arriba Voy a mirar No pierdo nada por mirar Qué manía con desactivar la carrera, eh Qué manía tengo, tío Esto no sé qué Ah, aquí mate un robot Nada, nos vamos Bueno, menos Warby, bonito Matele a un enemigo Mente Casi me dejo el objeto, eh Casi me voy sin el objeto, tío Bueno, esta más es la dificultad normal, eh No estoy en llovizna Ni estoy tampoco en Monzón Porque Monzón Igual es un poco locura para mí Igual es un poco yolo, ¿sabes? Meterme en Monzón por ahora ¿Qué hay aquí? Aturdir Vale, tengo aturdir y el fuego Casi que los enemigos exploten y no sé cuánto Creo que va a quedar me este, eh La gasolina, eso Esto hace curarse La R no hay que acertarla Simplemente hay que darla cerca y ya está, ¿no? Por lo que estoy viendo Vale, te cae bien un cofre por aquí que no cogí No está mal Más curación Creo que el sustain es importante en este personaje, eh Bastante Al ser melee y tener pocas herramientas Esto es de... Vale, es dar sangre a cambio de... Velocidad de ataque, tío Qué bien Yo diría que la velocidad de ataque es la más esencial en este personaje, ¿no? 93% ¿Qué pasa si le das más y más y más y más? ¿Qué pasa si le das todo lo que te pide? Guau, la plaga hace un montón de daño, tío Vale, que tampoco voy a activarlo cuando haya bichos, eh No, es que me mate ¿Se activa de nuevo? No Vale, no sé si me ha dado algo Aparte del dinero, evidentemente Pero bueno Con toda la pasta que tengo Ya puedo Activar un montón de cosas del terreno, ¿no? Mira Un fresito Más sangrado, papá Nada, pero a mí me vendría bien velocidad de ataque, tío Ahora conseguí una print 3D de velocidad de ataque No me cuesta nada recordar los objetos de este juego, eh Mira, mira, mira la placa Esta placa abre como un... Algo secreto en el mapa Lo que ya no me acuerdo qué era Pero claro, para poder activarla hace falta poner algo encima Ojo Espera, 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 espera Cuidado con el de fuego, eh No me cae bien el de fuego Vale, estos ítems no me acuerdo Este creo que era turdir Sí He perdido uno de daño a jefes Puta Que da la vida El osito El escudo Vale, esta velocidad está guapa, ¿no? Podría darle la turdir o el sangrado La gasolina Esta velocidad yo creo que está óptima, ¿no? Vale, es que tampoco quiero perder el de sangrado ni el de daño a jefes, tío Ahora me gustaría daño en carrera Daño en carrera moraría un montón Perdón, carrera sin más Pero si hay carrera ya sería súper óptimo Aturdir Madre mía, Warwick, cómo te has cedeado, ¿no, hijo? Creo que las dos Los dos botones Activan Activan esta puerta, ¿vale? Más velocidad de ataque Toma, le da el de aturdir Qué suerte Vale, vamos a activar el portal ya Por allí no hay nada La velocidad que da velocidad de movimiento también Porque me noto más rápido, ¿eh? No, ¿verdad? Venga, nos vamos, bebé No, que no puedo pegarle, tío Os lo juro, no entiendo O sea, ¿de qué me vale pegar tan rápido si no puedo pegarle a él? Mierda, que mal tiré todo eso, ¿no? Ok, pegarle con el clip derecho solo Hay que salir, hay que salir, hay que salir, hay que salir, hay que salir Dios, todo lo que se ha curado, hola Corre, chico Corre, chico Vale, muerto Ah, hostia, limpia con todo esto Es que a los enemigos normales Los aniquilo a hostias, ¿eh? Pero los bosses me cuestan muchísimo Está guapo eso lo de propagarse Creo que una de las mecánicas que más me gusta del juego Es que los objetos se stackeen Me encanta eso, tío Y los buffos, y los debuffos Me gusta un montón eso Esa mecánica me encanta Te sientes como súper poderoso, ¿eh? Vale, aquí tenemos mil cosas Eh, velocidad en carrera Lo quiero A ver, ciento y pico Falta money Falta dinero, ¿eh? Vale, lo tenemos Corre más Vale Esto es de fortuna, era, ¿no? Doscientos y pico Ese es el caro Tengo que usar más el salto Spamearlo más Nivel once, papá Vale, portal No voy a activarlo aún Quiero el cofre gordo El cofre gordo puede darme algo mejor Dios bendito lo que pega el fuego Me mata, me mata el fuego Vale Más velocidad de carrera ¿Esto qué es? No sé qué es eso, ¿eh? O no me acuerdo ¿Dónde estaba el cofre gordo? Creo que era ese Yes Verde La guitarra Hola La guitarra está guapa, tío ¿Por aquí había algo? No me acuerdo Crítico Vale, crítico también es importante, ¿no? Velocidad de ataque y crítico, tío Eso renta Eh, cofre adaptable Había un por cuatro ahí, creo, ¿eh? Creo que había un por cuatro, tío Epa Un dron, ¿no? Ah, equipamiento Un dron de equipamiento Aquí no hay nada Ah, cofre gordo Cofre gordo Puta marca, tío Nunca entenderé ese objeto bien ¿Y cuál es la mejor forma de aprovecharlo? O sea, entiendo el concepto del ítem, ¿no? Vale, vamos a explorar este camino de aquí Y nos vamos ya Llevo 23 minutos, tú Y estoy en la tercera fase aún Me encanta esto rápido, tío ¿Hay nada aquí? ¿What? ¿Cómo no puede haber nada? El tritón Pero no lo voy a activar, eh Qué raro Que no haya nada, tío Me extraña tanto Vale, ¿dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? No me acuerdo, eh Recompensa Nada Una mierda Recompensa Pone un poco a la mar Activo un elemento interactivo Y pongo una torreta a la mar Creo que nunca había tenido ese ítem Más velocidad en carrera Perfecto ¿Y esto? ¿Dónde ha salido? No lo cojo entonces A ver si salgo con vida A ver si le hago algo Lo reviento Lo reviento, hermano A hostia limpia, eh Le he quitado la vida Mira la torreta Qué guapa ¿Dónde están los ítems esos? Claro Ah, aquí Vale 518 ¿Esto de 518 qué será? Me gustaría poder activar ambas cosas La verdad Vale, sí Puedo activar ambas cosas Está guapo el Warwick, eh En cuanto consigues velocidad de movimiento Creo que reparte el cabrón Me falta crítico Sin embargo A ver esto Esto no sé qué es Esta torreta, eh A la mar Drone incinerador Es un drone incinerador ¿Dónde está? ¿Qué me ha dado? Inflict de daño me cura Vale, esto con este personaje Es bastante worth, ¿no? Eso con este personaje Creo que es bastante worth Y más teniendo mucha velocidad Aquí, crítico No puedo activar el boss Con este personaje Sería una locura, ¿no? Bien, porque me sale un boss Aquí al entrar Gente Esto es normal Coño, tío Es que mira Solo spameo click derecho Un momento Que va a tirar el ataque especial Pero va a ser cuando Toca la de vida Bueno, ya lo hizo Tampoco me ha hecho tanto daño No entiendo por qué me ha salido este boss Aquí Pero ya basta, ¿no? Me voy a morir Me voy a morir Hombre, no Vale, está muerto Que no quiero morir tan pronto Joder No sé, pero eso no me mola, tío Lo de que este personaje No sea tan bueno Contra aéreos A ver, entiendo el concepto Pero qué puedo hacer, tío Para enfrentarme a los aéreos Con cierta destreza Quiero decir Esto es En la torreta calamar Margarita del Espectón Necesita periódicamente una nueva sanadora Está guapo eso, creo Tengo que tener cuidado con los huevos, ¿eh? No quiero abrirlos O sea, no quiero romperlos El estandarteza está muy chulo, ¿eh? Daño adicional a los enemigos cercanos Uy, con este personaje Eso está roto, ¿no? El cañón Me he hinchado a pasta, tío La llave de seguridad No me hace mucho tilinga a mí, ¿eh? Eh, un dron Ahí va, ¿qué es esto? No puedo darle ninguno, tío Torretas calamar A la punta pala, hermano Más daño a jefe Bastante bueno Me hincho de cosas aquí, ¿eh? Genio ¿Dónde estoy? Vale, no sé si hay más cosas por ahí Tú decías No sé si hay más cosas Ah, no ¿Esto es un cofre? Ah, de los gordos La guitarra Let's go ¿Esto qué es? Ah, un trozo de boss Epa La nueva sanadora Esto no sé qué era, ¿eh? Quisiera recibir gran daño No está mal, ¿no? El gusano de más Toma Vale, con el gusano de magma Creo que puedo Apañármelas Aunque hay algo que me está Haciendo daño ¿Qué parísa le he dado? Dios Hola No llego ¿Dónde está, tío? Vale Vale, muerto Un paquete de munición Vale Durante el evento este Puedes visualizar cosas Cofres y tal Si estás enrolados con estos Que no los has cogido, ¿sabes? ¿Entendéis, no? Mira, ahí arriba me dejé algo ¿Lo veis? Y ahí arriba más cosas Vale, pues ahora vamos Lo veis, ¿no? Lo que quiero decir Si les ves con el campo ese rojo Dices, hostia, pues mira Me dejé ahí cosas La de castañas son metros Era un drone ¿Esto qué era? De sangre No, ya no nos vale de nada 800 ¿Qué es eso? ¿Qué drone era ese? Lanzamisiles, pues ya No, la tienda, tío Entra aquí, entra aquí Entra aquí No, me he equivocado Bueno, no importa Podríamos haber ido a la tienda Y hacer el evento de abajo Ahí va Pues sí que he entrado ¿Sí que he entrado? Vale Eh Eh, yo nunca he hecho Ninguno de estos Sueño Sacrificar cinco ítems En cambio de eso No sé lo que es A medida de la estructura De salto Mantén pulsado el botón De interactuar Para caer al suelo Con fuerza No sé si ha sido worth Me han quitado Un montón de cosas Voy a entrar al sueño Un momento Antes de entrar al sueño Voy a mirar como es ¿Vale? Risk of rain 2 Dream The galactic dream Puede ser eso Open the desert door solo Lunar coin Blue point Scavenger Void fields How to unlock Acrid Complete the best Lock alone New survival Tío The galactic dream Puede ser Tía, me la voy a jugar Me da igual Tira Sueñas con la serenidad Eh ¿Dónde está? No entiendo ¿Me tengo que ir? ¿O simplemente es desbloqueado? ¿Será que simplemente Lo acabo de desbloquear? Puede ser Puede ser eso, ¿no? Ah, puede ser eso Que igual lo acabo Simplemente de desbloquear ¿Cómo hago lo de? ¿Cómo funciona? Mantén pulsado el botón De interactuar Para caer al suelo Con fuerza Ah, vale Pero ¿Cuánto cooldown tiene? ¿Cuánto cooldown tiene? ¿Qué monstruo es ese? Tengo una torreta nada más Vale, creo que ha sido Una absoluta locura Entrar aquí Los drones no funcionan En este reino Nah, es que antes Me marcho, me marcho Me largo de aquí Me largo de aquí Antes de morir Yo me largo de aquí Nah, me piro, tío Me piro, me piro, me piro No quiero morir, eh No puedo atacar enemigos aéreos Con este personaje Va, no hay dinero Tengo un montón de drones, eh Pero porque hay bosses Dios, cuánta pasta tengo ¿Hola? Me ha sangrado, papá Vale A farmear, my boys Temple de la montaña Ni de coña, vamos Quiero al menos llegar a Mythrix Tonto Tonto La que te meto Venga, gilipollas Coño, la que me ha dado Coño, la que me ha dado El estandarte está muy bien No Me pasé de largo Eh, torrecita Tengo más torretas que con Heimerdinger Vale, que hay aquí La pluma para dar otro salto La nova El libro No me acuerdo que hacía, eh Ay, he cogido la nova, creo Escúchame, este personaje Me está gustando un montón, eh ¡Ojo! Estos son activables Esto no sé lo que es Misterio, misterio, misterio Cura un porcentaje del daño que inflija Eso está bastante guapo, eh Mira, nada Voy a cogerlo Un objeto lunar A ver qué me da Gana ahora el impactar Pero pírdelo al recibir impactos ¡Hostias! No me interesa mucho, ¿no? Me la acaban de liar Que flipas ¿Esto qué es? Puto ocular Un 100% de probabilidad de golpe crítico ¡Wow! Yo creo que es mejor esto, eh Vale, una cápsula de dinero Me da igual Vale, más daño a los enemigos cercanos Este puede ser otro de los modificadores importantes De este personaje Más daño a los enemigos cercanos ¡Oh! Acaba de ver una cosa Acaba de ver una cosa Bastante importante, eh ¡Pobre! ¡Qué fuerte eso! ¡Me cago la puta! Y es... La he perdido de vista, loco ¿Cómo se llegará ahí? ¿Por aquí, no? Vale, aquí hay como una zona secreta Donde pones un código o algo así Aquí se desbloquean los artefactos, ¿verdad? Vale, me conozco uno, creo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo he roto Lo he roto Vale Creo que había uno que era así Creo que había uno que era así Ah, sí, me lo está poniendo ahí Mira Vale Lo vi en un vídeo, ¿vale? Vale, pues esto no sé muy bien cómo... Esto no sé muy bien cómo se hace, eh No tengo ni puta idea de cómo se hace esto Reino oculto Hornacina del bastión No tengo ni puta idea Creo que hay que conseguir unas llaves o algo así, ¿no? Lo bueno es que aquí... Solo pueden aparecer enemigos de élite ¿Esto qué es? Manda un objeto, ¿no? Un fragmento de piedra que alberga un poder inmenso Creo que hay que ponerlo aquí en la máquina Relicario artefactos ¿Hola? Vale, hay que matar enemigos, ¿no? Hay que matar enemigos, si no me equivoco E ir consiguiendo los artefactos que faltan Las llaves, que diga Vamos, no sé muy bien cómo Siento yo que peleando, nada más, ¿no? Esto es muy caro, eh Ah, puedes subir Joder Dime que no pierdo Vale ¡Holy shit! Buah, me han matado una torreta Me la han borrado del mapa, tío ¿Esto qué es? Ah Coño Pero ¿dónde están las llaves esas, loco? Vale, igual me la sueltas tú, ¿no? ¿Esto qué es? Ah Nah, me matan a las torretas, tío Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios bendito Me ha dado algo, eh ¿Qué hay ahí? Ahí hay algo, eh Ah Nah, me muero, gente Se acabó la run ¿Está aquí? Es que no sé qué hay que hacer No tengo ni puta idea Eh, artifact, honor No sé qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer? A ver Artefacto de honor ¿Qué hay que hacer, tío? Estoy mirando un vídeo, ¿vale? Porque es que no tengo ni idea ¿De dónde saco la llave? Ah, de los... ¿Pueden ser los élites? No 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 me ha sueltan nada, eh 1800 ¿Esto qué es? Nah, me muero, me muero, me muero, me muero No entiendo nada, tío No entiendo nada Igual he llegado Con demasiada dificultad Puede ser Puede que haya llegado con demasiada dificultad Pero es que no sé No sé quién me soltaba las llaves Supongo que me las soltaban los élites Matándoles Poco a poco te van soltando llaves Pero he llegado muy... Posiblemente he llegado demasiado tarde, ¿no? Había mucha dificultad Tenía que pegarles a melee Lo cual es jodido No sé En fin Ha estado bastante guapa la runa Este personaje me encanta Me gusta mucho Seguramente ya ha cometido algunos errores Me lo podéis comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito